¡Hey! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio más de vuestro podcast del Tal Show, Baldomero Caballero. Aquí Juanjo Ortubía, artista, piloto de la nave y un domingo más, no sé, ya sabéis que esto se clara entre viernes y domingo, dispuesto a contaros, a darle muy duro a todo esto que tenemos aquí. Hoy os voy a contar un poco las reacciones al vídeo que he tenido del otro día de esto, ¿vale? De la liada que preparé con esto, yo poniendo verde a estos señores y resulta que estaba ahí. Vamos a hablar un poquito de la semana y de las redes sociales. Y luego os voy a presentar una herramienta de podcast, de podcasting, que yo uso, que es de Web3, y en la que podemos ganar unos satosis, que es la unidad más pequeña en la que se puede dividir un bitcoin. Todo lo que pones del cero hacia la derecha, pues lo último es un satosis, ¿vale? Son satosis, es la unidad más pequeña. Y son fracciones. Entonces, yo uso, ya sabes que escucho, 8, 9, 10 horas de podcasting. Y, bueno, pues lo escucho a través de Fountain.fm, ¿vale? Que es un app que está para Android y iOS. Y podéis, la verdad es que podéis hacer muchas cosas con ella, ¿vale? Bueno, aparte de escuchar, podéis donar. Y, bueno, luego os lo voy a explicar todo de más profundidad, que no tenemos ninguna prisa de esto, ¿vale? Pues eso, sed bienvenidos. Venga, vamos con la intro. Y, venga, que la intro es algo subjetivo, porque aquí no tengo intro. Pero luego, cuando esté editado en YouTube, sí que está guay, sí que mola, ¿vale? Si alguien me quiere echar una mano a hacer una intro, que me diga. Y ya está, si no tendré que derivar a Gorkana o a Fiverr o a algo. Venga, dentro intro. Te damos la bienvenida a Valdomero Caballero, el videopodcast del artista Juanjo Ortubia. Es posible que todavía no hayas oído hablar de él, pero seguro que en un futuro oirás hablar y mucho. Sus proyectos artísticos van desde el terror hasta la comedia. Y los plasma en grabados y xilografías, que están en constante evolución. Esperamos que disfrutes de este episodio. No olvides suscribirte en la plataforma donde lo estés consumiendo. Bienvenidos. Es domingo. Domingo 11 de septiembre. 11S. Fíjate, hace muchos años que se cayeron las Torres Gemelas. Ese atentado lo cambió todo el mundo. También se ha muerto la reina de Inglaterra. Ya solo queda Jordi Hurtado. Mira cómo hago con los ojos. Solo queda Jordi Hurtado. Los que no seáis de España, no sabéis quién es Jordi Hurtado. Pero la verdad es que es un señor que yo le conozco de toda la vida en la tele y que sigue manteniendo la eterna juventud. No ha cambiado en absoluto su parecer, ni su forma, ni nada. Entonces hay aquí una especie de chiste en España que está entre que a ver quién iba a vivir más, si Jordi Hurtado o la reina de Inglaterra. Y ha ganado Jordi Hurtado. Aquí ya tiene narices. Y eso, bueno, son las fiestas de mi pueblo. Hoy también os traigo una camiseta hecha por mí. Esta ya no se puede encontrar en ninguna tienda porque está descatalogada. Está afuera. Es velea. Es un cuervo dibujado por mí. Está muy trillada, está muy sucia. Porque trabajo mucho con la camiseta. Y bueno, tiene mucho aceite, tiene mucha tinta. Ya sabéis, el trabajo del artista. Y la verdad es que hoy no tengo ganas de contar nada. Estoy bastante desmotivado. Y bastante todo. Bueno, las cosas no van como uno quiere. Y a veces pues eso. Eso me altera y no tengo más que ganas de comer. De partirle la cara a alguien. Y bueno, la única liberación que tengo un poco es bajar aquí al estudio y charlar un rato con vosotros. Y pues eso, esas cosillas. Esas cosillas son lo único que me queda. Porque lo demás es que llevo un año sin trabajar casi nada. A excepción de cuatro obras puntuales. No sé ni qué voy a llevar para poner a la venta este año de cara a la Navidad. La verdad es que no sé. No sé, no sé. Está siendo muy duro. Esto del traslado al nuevo estudio está siendo bastante duro. Porque yo pensaba que, bueno, al tener el estudio al lado de casa, cerquita de casa, iba a tener mucho tiempo para trabajar, para crear. Pero es todo lo contrario. Tengo cero tiempo. Porque además está en obras, está sucio siempre, yo limpio, se ensucia. Y ahora tienen que venir a lijar el suelo, luego lijar las paredes, luego lijar la madera. Entonces es eterno, eterno. Pero bueno, estoy con el canal de YouTube, estoy con el podcast, estoy con todas estas cosas. Y bueno, es lo único que me salió un poco. Y os voy a poner una cosa, ¿vale? De mi canal. Vais a permitir que cambie. Para que veáis, si no habéis visto, para que podáis buscarlo. Luego os pondré el enlace aquí de la review de las herramientas, ¿vale? Os pondré el enlace de la review de estas herramientas. Y también el short, que ha quedado muy guay y ha tenido mucho éxito, ¿vale? Y si me permitís, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Voy a entrar aquí con el iPad. Entramos en mi canal. Este es mi canal, solo tengo 266 seguidores, o sea que estaría muy guay que me siguieseis. Y este short es que ha molado mucho. Es que siempre estamos igual con problemas, esto me pasa por no hacerlo. Pero bueno, mira. Pues otro día ya experimentaré. Ya experimentaré. Pero bueno, la cuestión es que este short, ¿vale? Este short de aquí, este ha tenido 251 visualizaciones, que no son muchas visualizaciones, pero he conseguido 10 suscriptores con este short. Bueno, esto viene en referencia al vídeo este de aquí, ¿vale? Al accesorio, al unboxing este, que hice con vosotros en directo, que lo pudisteis ver en BIM, ¿vale? Y bueno, la verdad es que fue la hostia, chaval. Porque me pasé un montón de tiempo hablando, presentando todos los elementos que tenía, haciendo una valoración, haciendo todo. Y al final, cuando estábamos ya casi por aquí, estaba valorando que íbamos a hacer con eso. Resulta que estaba por detrás del que estaba compuesto. No está muy claro para qué es cada cosa, ¿vale? Aunque se supone que el que compra esto sabe para qué es. Pero bueno, hay discos de corte, hay un montón de cosas que yo no sabía que existían. Y bueno, tiene 34 visualizaciones, no es mucho. Pero vamos, yo os invito a que os suscribáis a mi canal, ¿vale? Y bueno, y hagamos esta familia más grande, tanto la de BIM como la de YouTube, ¿vale? Aquí tenéis como vídeo de presentación, tenéis el vídeo de montando el tórculo. ¿Vale? De mi querido Thor, y ya está. Pues eso, vamos a cambiar otra vez de escena, aquí. Y luego vemos, luego entramos un poquito a explicar Fontaine FM y cómo funciona. Y bueno, pues eso, que estoy un poco hasta los huevos. Estoy un poco triste porque no creo nada. Tengo una angustia constante en el pecho y bueno. Tengo el cortisol a tope y me produce bastante tristeza porque al final se me escapa el tiempo y no me da tiempo a hacer nada. No sé si a vosotros que creáis o hacéis un podcast o creáis, hacéis lo que sea creativo, os pasa lo mismo. Pero a mí es que estas cosas me dejan hecho polvo y me quitan, se me van esfumando las ganas de trabajar. Y... Si es que no tengo ganas ni hacer el podcast hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! Es un bajón, domingo de bajón, parece que tengo resaca. Son las fiestas de mi pueblo. Y bueno. ¡Ay, señor! Yo que pensaba que podría hacerlo esto. Me ha dejado un poco trastocado. Que no podría... Yo tenía idea de compartir el iPad y de todo. Pero me ha dejado un poco hecho polvo. Verdad, que resalte mi belleza intrínseca. Y nada, pues eso. Estoy un poco... Un poco rancio, tío. ¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer? No siempre se puede... No siempre se puede estar al 100%. La verdad es que es un bajón esto, ¿eh? No sé. ¿Me podéis decir qué hacéis vosotros para... Para alegraros? Es que tengo dos hijos, chaval. Que les quiero mucho, pero... Madre mía, chaval. Pueden conmigo. Están todo el día peleándose. Todo el día discutiendo. ¡Jo! Y la verdad es que... Se hace muy duro. Muy duro la convivencia, sí. Es que al final a mí me entra una ansiedad. Solo tengo ganas de comer. Se me quitan las ganas. Porque fíjate, podríamos estar aquí. Y están en casa. Viendo YouTube. Uno en una tablet y otro en la tele. Y podríamos estar aquí jugando. Tengo un aparato muy guay. ¿Vale? Y os voy a enseñar aquí. ¿Vale? Que la idea era... De hacer aquí una zona gaming. Que podríamos jugar. ¿Vale? Echar partidas entre los dos. Porque lo que sí he hecho de menos es... Entre los tres. Que tengo tres hijos. Entonces, lo que sí he hecho mucho de menos es... Que... Que no podemos. O sea, no hay... No sé. Me gusta mucho hacer un juego colaborativo. ¿Sabes? No como los de antes. ¿Sabes? Estos juegos de ahora son... La gente es súper inteligente. Vale. Y tengo yo aquí... Un cacharrico. Que compré... Por internet. Hace ya... Un tiempo. ¿Vale? Que es este. Que es un Arduino de estos. De una placa. Un Arduino. ¿Vale? Que tiene aquí un montón de juegos. ¿Vale? Tiene no sé cuántos juegos de... Antiguos de estos viejunos. Y la verdad es que mola mucho. ¿Sabéis? Esto mola mucho. Porque tiene el Sonic. Tiene... Tiene muchas cosas. Juegos de los que juego yo. Super Mario Bros. 1, 2, 3. No sé. Creo que tiene mil y pico juegos. El cacharrón este parece mentira. Que en este chisme. ¿Vale? Que aquí. ¿Vale? Puedan salir tantas... Tantos juegos. Porque... No sé. Las consolas. Que yo recuerdo antes. Cuando yo era crío. La Nintendo... No sé. La 8-bit. Era una consola así. La Sega era así. O sea. Era todo muy grande. ¿Vale? Y esto venía... Compuesto por... Este adaptador. Este cacharrico. Y luego... Dos mandos. ¿Vale? Para jugar... Para jugar los dos. Por parejas. Hacer torneos. Jugar un FIFA. Pero un FIFA antiguo. Uno de estos FIFA que parece que tienes que ser... Muy inteligente para jugar. Entonces... Pues les he propuesto a ver si querían bajar a conectarlo. Porque podemos conectarlo a la salida del monitor este que tengo aquí. Ahí tengo un monitor. Este monitor. ¿Dónde me veis? Podría conectarlo ahí. Pues no quieren. ¿Y qué hacemos? Pues nada. Que están ahí viendo sus mierdas. Al Dani llevan de los cojones. A Family Tube. A no sé quién Tube. Y la verdad es que no hacemos nada. Prefieren estar en casa viendo la tele que salir a la calle en un día soleado. Como hace hoy. Que habrá unos 30 grados aquí en el norte de España. Ir a las fiestas del pueblo. Entonces, no quieren hacer nada. Solo quieren estar consultable. O sea, yo, cuando era niño, hacía todo lo posible. Todo, todo, todo lo posible por no estar en casa. Por salir con los amigos del barrio. Por salir a trabajar. Por salir a la calle. Por salir a hacer chabolas. Por salir a, no sé, a comprar chuches. Pero estos están todo el día en casa. O sea, yo es que me angustio ya solo de estar en casa, tío. ¡Oh, qué horror! Pero ¿cómo puedo vivir así? Y nada. Pues es que a mí se me agota la vida. Entonces, a ver si crecer un poco más. Y son un poco más independientes. Y yo ya puedo retomar mi actividad artística. Mis streams. Diarios. Mis cosas. Todo lo que tengo proyectado. Pero de momento es lo que puedo hacer. No puedo crear mucho. Pero bueno, estoy aquí dándole caña a mi canal. Y ya está. Porque esta noche, ya veréis. Voy a estrenar un vídeo. ¿Vale? Muy guay. Hoy creo que lo pondré en 3Speak. ¿Vale? Lo voy a poner en 3Speak. Aquí, en Hive. La comunidad que tanto me gusta. Y también lo voy a poner en YouTube. ¿Vale? Hoy domingo lo voy a poner. Es un vídeo con un texto creado por mí. Y una locución que no es mi voz. Yo no tengo una voz bonita. Ni sé locutar en condiciones. Entonces, es una otra voz. Y ya veréis qué bonito va a quedar. ¿Vale? Qué chulo. Y bueno, pues así me pasó el... Así pasamos el tiempo. Entonces, no puedo... Uf, qué edad voz estoy teniendo, ¿no? Voy a agradecer a todo el mundo. Muchas gracias, compañeros Hybers. Y pues eso. Voy a... Voy haciendo otras cosas. Bueno. A todo esto. Estoy leyendo el libro de Kiyosaki. Este de Padre Rico o Padre Pobre. Este. Lo voy a... Voy a ver si lo busco aquí. ¿Vale? Y os lo pongo. Que os pondré también... Si queréis un enlace. Os pongo el enlace de referido. Este es de Amazon. Para poner... Para monetizar un poquillo el canal. ¿Vale? Pero vamos que no hace... No hace falta. ¿Vale? Vale. Este libro. Este de aquí. Lo estoy leyendo. Ya lo he leído varias veces. Me lo he acabado. Y ahora parece ser que... He caído en una cosa. Una cosa de las que dice el Kiyosaki este. El señor este. Que... Dice que... Que... Que aprendas muchas cosas. Que no te centres solo en una. Que aprendas muchas. Entonces yo estaba un poco angustiado. Porque ahora mismo. No estaba... Trabajando lo suficiente. Pero me he dado cuenta. Que siempre estoy aprendiendo algo. ¿Vale? Empecé con los streams. He aprendido a hacer unos streams. He aprendido a usar el OBS. Tengo un podcast que empezó hace un año. Que tendrá ya cerca de 40 episodios. 35 o 40 episodios. Estoy aprendiendo a hacer vídeos de nicho. Para YouTube. Para conseguir monetizar. Porque claro. Uno de los problemas que tenemos los artistas. Es que no tenemos nunca un puto duro. Y crear es caro. Yo tengo un bicho ahí. Que me ha costado 5.000 euros. Que estoy pagando al banco. Y estoy sin poder hacer muchas cosas. Hay que conseguir siempre dinero. Para crear. Para crear. Tú no puedes quitar dinero del sustento de tu familia. ¿Vale? Con lo que vives todo el mes. ¿Vale? De comida, colegio, ropa de los cuatro, la luz, el gas, el todo. Internet. Tú no puedes quitar eso. De eso. Quitar dinero de eso. Para comprar papel. Para comprar nada. Entonces tienes que buscar sistemas de monetización. ¿Vale? Que es algo que me ha obsesionado a mí. Desde hace ya. Desde que quise profesionalizarme como artista. Me ha obsesionado mucho. Pero mucho. Entonces. ¿Qué hice? Buscar formas. Obviamente lo primero. Conseguir monetizar mis obras. Y lo segundo. Y lo segundo es. Ya buscar cosas alternativas. ¿Vale? Entonces. Entonces. Lo que quería deciros yo. Que lo de este libro. ¿Vale? Que es muy ameno. Que os lo aconsejo que leáis. No es por postureo ni nada. Ni por la reseña. Si tengas un libro súper ameno. Que te hace entender. Las cosas. Te hace entender muchas cosas. Entonces. ¿Qué os quería decir yo? Que. Este. Hay un fragmento que dice. Que aprendas mucho de todo. ¿Vale? Y eso es lo que estoy haciendo al final. Pues he aprendido. He sacado la cuenta. Tengo una tienda de eBay. Aprendí a usar una tienda de eBay. Profesional. ¿Vale? Hice dropshipping durante dos años. En los que podría cubrir mis gastos. En la pandemia. El dropshipping. Me salvó. En la pandemia. En los tres meses que tuvimos que estar en casa. ¿Qué más hice? Aprendí a gestionar. Aprendí a buscar productos de todo tipo. Ver vulnerabilidades donde se podía sacar un producto. Y venderlo. Y enseñarse a la gente. Vendí en todo el mundo. Me hice profesional. Me di de alta en la hacienda alemana. Pues fui aprendiendo una serie de cosas que me permitieron seguir creando. Y así. Hubo un momento que eso ya me dejó de interesar hace un año. Dropshipping. Porque al final requería mucho tiempo. Y luego había muchos problemas con los proveedores. Había muchos problemas con los proveedores. Y yo no quería. Con los proveedores. Luego cambió la legislación europea. Con los clientes proveedores. Yo compraba a través de Amazon. Compraba y vendía en Ebay. Y hacía las compras en Amazon. En AliExpress. En Costco. Depende del país donde vendiese. Tenía un sistema ahí de compras. Bastante. Bastante grande. Entonces al final. Para lo que me da. Me quedaba al final. De pagar impuestos y todo. Pues no me. No me salía cuenta. Entonces decidí. Que no seguía con el Dropshipping. Y descubrí el mundo de las criptomonedas. Que me dejó flipado también. Entonces. Que es en el que estoy ahora. Con pequeñas inversiones. Con activos pequeños. Que los tengo en Staking. Que llevan dándome un dinerillo. Unas criptos cada semana. Bueno. Formas de monetizar. Y ahora. Decidí que mi canal de YouTube. Iba a ser el que le tocaba. ¿Vale? Entonces decidí. Aprender a hacer vídeos. Hacer streams. Pues ahora. Por ejemplo. Saco. Algo de dinero. Con los vídeos. Con. En BIM. Con las transmisiones. En directo. En BIM. Con los vídeos. Que pongo en. En 3Speak. Con fotos. Que pongo en. En CENCI. Con. Entonces voy sacando. Criptos. ¿Vale? En Hive. Voy sacando. Unos. Unos. Dineros. Para. Para conseguir monetizarme. Luego eso. Yo. Si que es cierto. Que eso no me lo gasto. Lo reinvierto todo. Voy comprando. Lo cambio por otras criptomonedas. Y ya está. O holdeo. O lo cambio. Entonces. Bueno. Pues son cosas que se hacen. Para. Conseguir sobrevivir. ¿Vale? Entonces. He aprendido. Como dice el libro. Muchas cosas. Mucho de muchas cosas. No solo me he especializado en una. Que yo creo que especializarse ahora mismo en una. Es un error. Si eres una mente creativa como la mía. Lo que tienes que tener es. Ser resolutivo. Ser capaz de resolver. Lo que tengas. Yo. Soy capaz. De demostrar. Y de resolver. Con lo que tenga. En el momento que tenga. Soy capaz de buscar una solución. Entonces. Este podcast. Estas cosas me han servido como aprendizaje. Para hacer. Para hacer. Pues bueno. Yo puedo demostrar. Que soy capaz de estar. Cuarenta. Ahora ya vamos. Veinticinco minutos. Hablando una cámara. Sin saber lo que. Sin tener una idea. Un guión. Hecho. Solo con mi propio conocimiento. Y no creo que hable de forma ignorante. Ni me inventé nada. Bueno. Pues eso. Aprended mucho. De muchas cosas. Para que no tengáis que depender de nadie. Luego ya. Si el canal. Consigue. Los objetivos mínimos. De los mis suscriptores. Y cuatro minutos de visualización. Y va para arriba. Y tengo que invertir. En un colaborador. Que haga miniaturas. O haga la edición. De los vídeos estos. Pues oye. Perfecto. Se hace. Y ya está. Pero de momento. Voy resolviendo todo. Poco a poco. Que yo creo que. Bueno. Está muy bien. Porque hay herramientas. Para todo. Vale. Entonces. Vamos a terminar aquí. El episodio de Baldomero Caballero. Terminaría aquí. Con la reflexión de Kiyosaki. Aprende a hacer muchas cosas. Vale. Aprende a hacer facturas. Aprende a ver los impuestos. Aprende a eludir impuestos. Aprende. No sé. A hacer mogollón de cosas. Para que no te engañen. Vale. Para que tú seas capaz de hacerlo. Luego ya delegarás. Si quieres. Pero de momento. Te tiene que sonar. Que es lo que estás haciendo. Y bueno. Y aquí tengo un chiringuito montado. Que os lo puedo enseñar. Así. Mira. Aquí veis. Tengo aquí mi chiringuito. La cámara. Con. Viéndome ahí en directo. Todo. Bueno. Yo esto no lo tenía antes. Antes salía con un móvil. Hacía los stream con un móvil. Ahora tengo un iPad conectado. A esto podemos. Pues he ido aprendiendo. ¿Para qué me puede servir? Pues no se sabe. De momento. Para hablar con vosotros. Entonces. Vamos a acabar aquí. Este episodio. Y ahora. En la siguiente parte. Que se estrenará. Si esto se estrena el martes. Dos o tres días después. El jueves. Viernes. Se estrena en la siguiente parte. Que es donde os explico. La app. De Fountime.fm. Vale. Que es la que vamos a ver ahora. O sea que. Vamos a darle duro. Y nos vemos. La semana que viene. Venga. Chao.